¿Usted no llevaría a sus hijos a vacunarse? En principio, ¿sanos? No. Si no tienen factores de riesgo, yo no los llevaría. Esperaría. ¿Por qué? Pues porque esta enfermedad ha demostrado que no tienen. Es probable que el beneficio de vacunar sea superior al riesgo. Es probable que el beneficio. Pero vamos a esperar. Yo te digo una cosa. Con incidencia acumulada baja, no vacunaría a mi hijo. Si la incidencia acumulada es como la de algunas comunidades autónomas, de más de mil, lo único que te tienes que plantear es ¿qué prefieres, que tu hijo se infecte de COVID con vacuna o sin vacuna?